Vamos a adorarle con esta oración que dice Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante su altar Señor Y no mirar atrás Vamos ahí díselo Seguir tu caminar Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante su altar Señor Y no mirar atrás Vamos una vez más dígalo Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor 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 Por mostrarme ante su altar Amarte solo a ti Señor Vamos ahí confiesalo y díselo Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Seguir tu caminar Oh si Señor dígalo Seguir sin desmayar Amarte solo a ti Señor O mostrarme Señor O mostrarme Señor Ante ti Señor O mostrarme ante su altar Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor 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 Si acaso me preguntas tú, a quién debemos servir, Señor, seguro que responderé. A qué sino a Jesús, seguir tu caminar, seguir tu caminar, sí, Señor, seguir sin desmayar. Oh, mi Dios, mostrarme ante su alta, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, oh, Señor, seguir mi Señor. Mostrarme ante su alta, Señor, y no mirar atrás. Merecedor de alabanza. 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 Merecedor de alabanza Por los siglos de Jesús El día en que no le alabo El alma se repristece Porque donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque diga que estoy loco El día en que no le alabo El alma se repristece Porque donde no hay alabanza Él no puede Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque diga que estoy loco El día en que no le alabo Vamos a dejarlo Porque donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque diga que estoy loco Y santo Y santo Y santo Oh santo Y santo Y santo Tú eres santo Tú eres santo mi rey Tú eres santo mi Dios Ay dile que él es santo Ay dile que él es santo Tú eres santo El único santo Por los siglos de los siglos A ti solo te adoraremos A ti solo te adoraremos O a espíritus santo Paseate Paseate de una manera Donde mi cuerpo se estremezca Al sentir tu presencia Al sentir tu presencia Porque tú eres el único santo Porque tú eres el único santo Oh espíritu santo Oh espíritu santo Oh espíritu santo Oh presencia de Dios Muévete con tu poder Sí señor 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 amado Nos presentamos ante ti Que tu presencia Que tu presencia No se despegue De nuestro lado Contigo queremos andar Espíritu santo Contigo quiero andar Espíritu santo No me dejes ir sin ti Abrázame fuerte Porque sin ti No podía vivir Contigo quiero andar Contigo quiero andar Espíritu santo Espíritu santo Vamos dígalo Contigo Espíritu santo No me dejes ir No me dejes ir sin ti Oh sí Espíritu santo Abrázanos Porque sin ti No podría vivir Vamos dile cuánto lo amas Te amo Te adoro Yo te amo Espíritu santo Yo te amo Espíritu santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Porque todo lo que tengo Porque todo lo que tengo Espíritu santo Es por ti Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Espíritu santo Y porque todo lo que soy Espíritu santo 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 Y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí Muchas veces estando a solas de rodillas me he quebrado Y no encuentro una salida Vamos, declárelo, de repente me doy cuenta Que aunque pase por el fuego Y siento tu abrazo que me muere Se apodera de mí Siento tu mano que me levanta Y nunca me dejará Abrázame, abrázame Yo necesito No sé qué hacer Ayúdame en la aflicción Yo sé que en ti hay que morir para resucitar Y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí Abrázame, abrázame Vamos, decláralo Porque es necesario pasar ese proceso Recuerda que le están perfeccionando los corazones Es necesario que pases por esa prueba No es necesario No es necesario Pero recuerda que con las puertas de Jesús lo puedes Abrázame, abrázame Yo necesito de tus brazos Ayúdame, abrázame Ayúdame, no sé qué hacer Y tenga aflicción Yo sé que en ti hay que morir para resucitar Y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí Porque hay veces pruebas que necesitamos Necesitamos estar ahí para perfeccionar El Espíritu que hay dentro de vosotros Pero sabes que es lo más maravilloso Jesús lo dijo En el mundo tendréis aflicción En el mundo tendréis procesos por cual pasar En el mundo vas a tener pruebas que van a ser necesarias para tu vida Pero lo más hermoso Sabes que es lo que dijo Él Que Él venció al mundo Él venció al mundo Él nos ha dado un espíritu de poder Él nos ha dado poder Para huchar serpientes Para huchar escorpiones Él te ha hecho una guerrera Él te ha hecho un guerrero de Dios Él te ha hecho más que vencedor Solo clámale a Él Solo clámale a Él Oh Señor Oh Señor Abrázame Abrázame Yo necesito No sé qué hacer Ayúdame Porque hay procesos tan duros Que por testimonio Que por testimonio lo contamos quizás Por testimonio lo recordamos Porque ahí vimos una victoria que Dios tenía para nosotros Abrázame Recuerda que los jóvenes Flaquean y caen Pero los que esperan en Jesús Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Solo pídele a Jesús Abrázame 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 Yo necesito de tus brazos Ayúdame No sé qué hacer En la aflicción Sé que en ti hay que morir Sí, Señor Sí, Señor En ti me haces ver Lo que tenías para mí Abrázame 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 Con presencia de Dios Muévete aquí Nosotros te abrimos nuestros corazones Saca todo lo malo que hay dentro de nosotros Eso que no nos impide Eso que nos impide poderte ahora en el Espíritu y en verdad Saca toda preocupación Saca todo desánimo Saca todo lo malo Lléname Lléname de tu paz Lléname con tu presencia, Señor Lléname con tu presencia, mi Dios 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 Muéstranos Señor Y con poder Y con poder Vamos dígalo Y cúbrenos Y con poder de tu gloria Cúbrenos Y la nueva fluirá En fin Y la verdad Y la verdad Y muéstranos Señor Y con poder Y con poder de tu gloria Y con poder De tu gloria Cúbrenos con el poder Con el poder De tu gloria Con el poder Vamos pide vida nueva Que el Espíritu Santo está dando Pide más Pide más De tu reino Muéstranos Señor Con el poder De tu gloria Con el poder De tu gloria Con el poder De tu gloria Con el poder Cúbrenos con el poder Cúbrenos con el poder Cúbrenos con el poder El Espíritu Santo está dando El Espíritu Santo está dando Cúbrenos con el poder Cúbrenos con el poder De tu gloria Y con el poder Y con el poder Y con el poder Cúbrenos con el poder De tu gloria Vida nueva Vida nueva Vida nueva Que fluya dentro De nosotros Espíritu Santo Vacíate sobre este lugar Vacíate sobre esta mayordana Cúbrenos con el poder Sí Señor Con el poder De tu gloria Con el poder De tu gloria Con el poder Con el poder Sí Señor Cúbrenos 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 con tu amor Cúbrenos de tu paz Cúbrenos con esa presencia Como un viento recio Paseando en medio de tu pueblo Toca cada corazón Del que tengas que tocar Y distra a la persona Que tengas que militar Espíritu Santo Espíritu Misericordioso Espíritu de amor Porque tú nos llamaste Tú nos escuchaste Para algo sobrenatural Tú viste algo En cada uno De los que estamos Aquí reunidos Y los corazones Arralesinos Levantan sus manos Y le dicen Señor Tú no me amaste En esta tierra En esta tierra Es tuyo Todo lo que tengo Yo es tuyo Mi familia Mi trabajo Mi hogar Mi ministerio Mi vida Todo es tuyo Señor Señor Tú tienes el control De mi vida Tú me elegiste Tú me amaste Con pierdas de amor A ti me atraste A ti me atraste Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Dile Una vez más Díselo Tú me elegiste Tú me amaste Con pierdas de amor Con pierdas de amor A ti me atraste Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy ¿Por qué me amaste Santo? Si yo no lo merezco ¿Por qué me abrazaste Es cuanto más Lo necesitaba ¿Por qué me amaste Santo? Si yo no lo merezco Señor No me abrazaste Lo necesitaba ¿Por qué me amaste Santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste Lo necesitaba ¿Por qué me amaste Santo? Si yo no lo merecíamos Tú me abrazaste Lo necesitaba Escucha esto Tú no vistes Mi condición Solo tú me amaste Y me abrazaste Y me abrazaste Y me abrazaste Cuanto más Lo necesitaba Tú la vida La dices Por mí No me Menospreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco ¿Por qué me abrazaste? Porque me amaste Tanto Tú me abrazaste Tú me abrazaste Tú me abrazaste Cuando más Lo necesitaba Y me consolaste Y me consolaste Cuando más Y tú me amaste Cuando más Y me perdonaste Cuando más Y tú me rescataste Cuando más Y tú peleaste Y tú peleaste Por mí Cuando yo Más Lo necesitaba Y tú me amaste Y tú Cuando más Lo necesitaba Y tú me perdonaste Cuando más Lo necesitaba Y tú me amaste Y tú me amaste Y tú me perdonaste Tú pagaste un precio tan alto Si solo nos pusiéramos a pensar en aquel momento Cuando Jesús pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros Cuando todo el pueblo lo entregó a Jesús Sin necesidad de tener la culpa Es algo tan inexplicable Pero a la vez es algo tan maravilloso Porque desde esa acción Él abrió las puertas de su corazón Para que cada uno de los que estamos aquí reunidos Tuviéramos un propósito Quizás ponerse a pensar en aquel momento En el cual Jesús fue crucificado Imagínate que tan doloroso fue Y que fue necesario para pagar por todos los pecados Para pagar por todas las iniquidades Que habían en este mundo Que habían dentro de nosotros Y por qué no estar agradecidos por eso Por algo tan especial que Dios permitió En esta hora Dios te dice Fuerza, te dice valiente No temas ni desmayes Porque Dios Porque Dios va a estar con nosotros Él no nos ha dejado Él ha prometido estar con nosotros Hasta los fines de este mundo Él ha prometido estar con nosotros Con una promesa tan maravillosa Que aunque tu padre y tu madre te dejaren Jehová con todo nos recogerá Aunque todos te menosprecien Jehová con todo te recogerá Él vio algo tan importante que había dentro de nosotros Nos limpió, nos santificó, nos hizo una nueva criatura Y un corazón agradecido No puedes quedar callado Por tanto amor que Dios permitió en esa cruz Por tanto amor que Dios derramó allí Oh Señor amado Señor bendito Ay yo vamos a seguir avanzando en estos caminos Porque con nuestras fuerzas no lo vamos a conseguir Con nuestras fuerzas no lo vamos a poder Porque necesitamos de tu respaldo No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado Padre amado Y no puedo vivir con tu ausencia Una vez más Y no puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado 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 Ayesaré, te adoraré Una vez más declara, no No me rendiré Y pase lo que pase Y verdad, no me rendiré Ayesaré, te adoraré No me rendiré Y pase lo que pase Y venga, no me rendiré Te adoraré Porque Dios necesita de aquellos que no se tienen que rendir Quizás por un problema, por una circunstancia que haya pasado Recuerda que no seamos más que vencedores Él no se amó a vencer Él no se amó a ver de gloria en gloria Él no se amó a ver de victoria en victoria Por eso no te rindas, por eso no te rindas En esta hora Dios te repite, en esta hora Dios te repite Lo que le digo a Josué Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque yo, Dios, estaré contigo Porque yo, Dios, estaré contigo Donde quiera que tú vayas Por eso no te rindas Y pase lo que pase Y venga, no me rendiré Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Y adoraré Vamos fuerte, una vez más No me rendiré Y pase lo que pase Y venga, no me rendiré Aquí estaré Yo quiero que el pueblo lo diga una vez más Yo quiero que el pueblo lo diga una vez más No me rendiré Y pase lo que pase Y venga No me rendiré Aquí estaré Vamos todos unidos, declaremos No me rendiré Y pase lo que pase Y venga No me rendiré Aquí estaré Y adoraré Y ahora con fuerza No me rendiré Y pase Que el diablo te escuche decir Que tú te vas a rendir Que tú te vas a rendir Que el enemigo se levante como río Tú levantarás Tú levantarás No me rendiré Te acer Núi Y pasé No me rendiré Y pase lo que pase bebé Y venga No me rendiré Aquí estaré, te adoraré No me rendiré, aquí estaré, te adoraré No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Los vencedores levantan sus manos al cielo y le dicen Señor tú me has dado la victoria Que aunque no te podamos ver Te podemos sentir dentro de nuestro corazón Tú desde ya, tú tienes el control de mi vida Llevando tus manos al cielo y dile Señor gracias por este momento tan hermoso Que me has permitido poderte adorar Que aunque el enemigo se levante como ríos Yo declararé que veré victoria en aquella prueba Que yo veré victoria en aquella circunstancia Que en aquel desierto Yo veré bendición de parte tuya Que aunque yo no vea nada Yo declaro que tú ya estás sombrando en aquel problema Porque recuerda que todo esto se maneja por fe Todo es posible si tú puedes creer Todo es posible Señor Porque en ti confiamos En ti nos entregamos Señor Así como dijo Samuel M aquí Señor Háblame Señor Hoy me presento como un adorador Para adorarte en espíritu y en verdad No por ser visto No permitas que mi corazón se dañe Lléname más de humildad Lléname más de tu amor Lléname más de tu bondad Que tu presencia permanezca dentro de mi vida Eso es lo que queremos día a día Noche a noche En cada momento En cada lugar Que tu presencia sea respaldándonos En todos los momentos de nuestra vida Porque contigo queremos andar exproducente Y si tu presencia no va conmigo Yo no iré Porque yo necesito de tu presencia Para poder seguir Yo necesito de tu presencia Para poder vivir Porque tu presencia y tu espíritu Le dan una razón de vivir a mi vida Dile gracias Señor Por todo lo que has permitido en mi vida Sea bueno, sea malo Recuerda que todo Lo permite Él Porque lo bueno nos ayuda a avanzar Y lo malo nos ayuda a fortalecernos más Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Él sigue permaneciendo fiel Aunque nosotros Seamos infieles Si le has fallado Preséntate ante el Rey Y dile Señor Hoy me presento ante Ti Un multitud de errores Pero mi vida está dispuesta Te la entrego a Ti Porque yo quiero que le hagas Un cambio a mi vida Porque Tú me distes Una nacionalidad Tú me distes Un llamamiento Y en mi vida Está entregada a Ti Señor Toda la gloria Toda la honra Sea para Ti Mi Dios Nada es de nosotros Señor Todo es Turo Todo es Turo Mi Dios Y a Ti Solamente a Ti Te adoraremos Te exaltaremos Y declararemos bendición En Tu nombre Porque toda la gloria Toda la honra Sea para el Rey de Reyes Y Señor de señores Y a Su nombre Alguien puede alabar El nombre de Dios En esta hora A Su nombre A Su nombre Aleluya Y a Su nombre Acabanca Toda la embrace ails Yen T् Y Y Y Y M Y Y Am